¡Suscríbete al canal! ¡Abajo, abajo! Bien, ¿y aquí esta quién es? A ver, ¿a esta la habéis visto? Me tienes muy así, le encantan mucho los libros. Bueno, pues ahí está. ¿Y este quién es? ¿Este? A ver, ¿quién es? Tor. Porque Ro se come todo. O sea, Ro se dedica, zamparsa absolutamente de todo. Ha roto un sofá, se lo ha comido entero. Perrito becario. Estaba empezando a estudiar también para ser perrito de lectura. Bueno, esto es importante. Leemos también con niños de otros países. ¿Qué significa? Pues a ver, en Estados Unidos nos comentaban que se leen con... Tienen resultados estupendos con niños que no tienen como idioma materno el inglés. Entonces, para ellos es mucho más sencillo aprender con un perrito. Se relaja mucho más y aprende mucho más rápido. ¡Ay, las gordas! ¿Qué tal? Está oliendo, está oliendo, está oliendo, pero no me hagan. ¡Qué suerte! ¿Qué es lo que se encuentra aquí? ¡Oh, Dios mío! Vamos a atacar la vea. ¿Tú crees que ya le puede dar miedo? ¿No? Bueno, vamos a mirar yo. A ver, Gordi. Mira, ¿dónde está el loco? Ahí es. Este es súper divertido. Este también es de pequeños. Este está genial también. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Enseñadme a la persona, ¿dónde está la persona? La persona, ¡a fenomenal! A Betty lo que le gusta es escuchar, es de lena. A Betty lo que le gusta es escuchar, es de voz. Muy bien. Bueno, ¿tú me parece bien? A ver, ¿quién empieza a leer? Sí, bien. Vamos a escuchar. Y una cosa, escucharme. Quiero primero que me escuchéis. A ver, a Betty lo que canta, que atroque y que la acaricie mientras leéis. ¿Vale? O sea, que eso os apetece. Mientras estáis leyendo a tocarla, no me da problema. Y te puedes acercar más si quieres. ¿Vale? ¿Qué es la primera canción? Otro canción. Otro canción. Ahí está el loco. Vamos a enseñar a la vida al lobo a ver si le da miedo. Cógeselo tú. A ver, coge la paleta. Enseñaselo tú. El lobo. Muy bien. Bea, ¿te da miedo? ¿Te da miedo? Si mueve la patita es que no. ¿Vale? La ha movido, no le da miedo. Bueno, qué bien, muy bien. Eso es un caracola y un montón de cosas. ¿Qué le está diciendo? La primera que empezó es que la cosa se sienta. ¿Señora? Quijote. Tanto uno como la otra. ¿Los hijos? Porro, la vieja, con cocita. Lo que pasa que claro, para una. ¿Los hijos? ¿De más? ¿De más? ¿De más? ¿De más? Gracias.